La navidad es un tiempo de fiesta Un escenario de gozo, de dicha y de paz Es la razón del amor y la entrega En un paseo el Mesías nos vino a dar Por eso quiero cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por él soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esta navidad Como un abrazo que no lo esperaba Fue el regalo de Dios que del cielo bajó Es una vida que no imaginaba De caminar a su lado y vivir en su amor Por eso puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír Y por él soy feliz Y por él soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esta navidad Por eso puedo cantar Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír Y por él soy feliz Ahora tengo razón de vivir Mi regalo es Jesús, mi regalo de amor Él es todo lo que yo soñé Puedo hoy sonreír y por Él soy feliz Ahora tengo razón de vivir En esa Navidad Ahora tengo razón de vivir En esa Navidad